Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, historia, reflexión y ejemplo de cada santo, con el Fray Juan Duque Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Hoy 25 de enero, recordamos la conversión de San Pablo Saulo, ardoroso judío y defensor fanático de la religión, está a las puertas de Damasco Lleva órdenes de prender a todos los cristianos que encuentre Cabalga un fogoso caballo escoltado como siempre por un grupo de fieles soldados Y de repente una fuerte claridad que parece que viniera de una distancia infinita Sus ojos se fijan en Saulo, ojos llenos de una severidad A la vez dolorida y mansa, se oyen a voz en medio de aquellas nubes de polvo y luz Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces Saulo preguntó con voz balbuciente ¿Quién eres tú, señor? Yo soy Jesús, ¿a quién tú persigues? ¿Es duro para ti dar coces contra el aguijón? Como un tiro certero, estas palabras llegaron a lo más íntimo de su alma Un mundo de preconceito se desmoronó en su interior Sepultando bajo sus ruinas, su odio y su orgullo Quien iba a cazar fue cazado por el divino cazador La inmensidad de su odio contra Cristo se transformó repentinamente en una caldera de amor Entonces le pregunta, como vencido que se entrega incondicionalmente Señor, ¿qué quieres que haga? Le respondió el señor Levántate y entra en la ciudad Allí se te dirá lo que debes hacer En el capítulo 1 de Gálatas, versículo 11 al 12, nos narra lo siguiente Porque les hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es de orden humano Pues yo no lo recibí ni aprendí de hombre alguno Sino por revelación de Jesucristo Por la gracia de Dios, soy lo que soy